buenas gente estamos de nuevo en broken sword 5 es word espada rota y estamos aquí frente al panel este que hay que ver cómo se pone esto que no tengo ni puta idea vale hemos dicho que este tenía el color verde vale tengo aquí el medallón lo pongo aquí en medio del candelabro pero no veo que haga nada de especial no pone como unas cosas rojas unos puntos rojos la luz atravesaba el cristal del medallón y proyectaba una luz roja moteada sobre el fresco no sé no sé y qué pasa si pongo el retrovisor no tenía ninguna intención de quemar aquello yo no voy a quemarlo pero el medallón da poco lana para qué me puede servir a mí la lana la quemo aquí eso no tendría no coño con el fresco no con esto sí tiene sentido porque la que más no tenía ninguna intención de quemar aquello joder vaya mierda a ver el marqués este si me cuenta algo nuevo pues no tengo una idea a ver marqués échame un cable tío este viejo mucho querer descubrir aquí la verdad y cosas y no ayuda nada capilla esta es la primera vez que está aquí pues sí no sabía que estaba aquí vale o sea este de poco me va a ayudar lentes otra idea sobre las lentes que tienen las estatuas es obvio que cambian el color de la luz que se refleja en el fresco porque para que tantos colores cambian el color de la luz que se refleja pero la luz es roja siempre la luz yo he cambiado las lentes vamos a mirar bien las lentes cobertura de cuero esto que es la pequeña cobertura de cuero para revelar una lente vale coño que estaba esto tapado la luz de colores la atravesaba e incibía gilipollas vamos vale vale pues entonces esta también tiene que estar bloqueada no así ahora pondré el medallón vale si no es así cambio los colores de helado y ya está eh ahora si ponemos el medallón aquí venga dime algo creo que lo he hecho bien eso digo yo la que la ruta sagrada que siguieron mis ancestros a través de los pirineos con la tabula veritatis desde Montsegur cruzaron las montañas hacia esta ciudad y que ciudad es esa no lo sé no tengo esa respuesta esta ciudad aquí abajo dice no es distintivo y esto de que nos sirve para encontrar la tabula nos indica la ruta que siguió la tabula hace 800 años creo que no vamos a encontrar nada más aquí quiero mirar el fresco eh no te vayas a uno espérate quiero mirar esto ahí va que le den coño no he mirado bien el este pues al final era fácil lo único que tenía que quitar era la cubierta coño vale encontramos la ruta de los bonsomes de que nos puede servir creo que era este no figueres tal vez tendrá alguna relación con el cuadro no tendrá que ponerme a mirar aquí un mapa de cataluña estoy bien tranquila está mejor que tú para cuidar de usted déjeme hacerlo Ramón está fuera vigilando a Ramón que le den también que pasa Nico Nico tenía un mapa ahí en la biblioteca que no me dio tiempo a mirar una capilla hay una capilla secreta sobre la chimenea pero no es una capilla normal y corriente es una capilla gnóstica no está preparada para adorar a un dios sino a dos ¿qué? sí lo que has oído chate oye he encontrado cosas que podrían tener relación con todo esto viene a la biblioteca y será mejor que traigas el cuadro sí pues el otro me va a dejar quitar el cuatro de aquí no te lo crees ni tú vamos como toque esto me mata a ver ¿está usted bien señor? ¿está usted bien señor Marqués? coño le ha dicho lo mismo sí me falta el aire nada más Nico ¿sabe que puede haber encontrado Nico? hay partes de esta casa que llevan selladas mucho tiempo vaya le espero aquí vale pero tengo que llevar el mi cuadro ¿eh? Bones Homes ¿esto qué coño es? ¿puede contarme algo más sobre la ruta de los Bones Homes? era la ruta secreta que seguían mis ancestros para cruzar los Pirineos la misma por la que trajeron la tábula a Cataluña capilla usted no sabía que la capilla gnóstica estaba detrás de la chimenea ¿verdad? le has preguntado lo mismo ya diez veces tío vale tengo que llevarme el cuadro espero que no te importe ahora te la traigo Nico descubrió algo y me pidió que le llevase el cuadro le prometo que lo cuidaré bien me ha dejado ¿no? vale vamos a la biblioteca a ver si podemos ver el mapa este ve con él asegúrate de que no le pasa nada al cuadro no se fíe de mí todavía debería quedarme contigo papá no te preocupes por mí la maledicío es más importante pues tampoco es que haya le importa mucho el cuadro ¿eh? pero tampoco es que lo haya buscado ¿eh? porque ha dicho que lo vio por casualidad cuando lo del robo es que he descubierto ¿qué estaba haciendo Geynen? ¿el Geynen que intentó comprarle el cuadro a Medovsky? el mismo no el Geynen que lideró a los fascistas en la guerra civil no es el mismo el Geynen que luego se pasó meses aquí buscando algo que desapareció un buen día y que se dejó ese baúl de allí lleno de cosas ¿crees que tiene relación con el Geynen que escribió la carta a Medovsky? yo diría que es probable vale, vale, vale ya lo pillo lo acabo de pillar creo que Geynen es el Langman o algo así ¿no? ¿tiene que ser su nieto o algo de eso? ¿crees que la encontró? no hay más gente aquí que pueda ser familia de Geynen ¿por qué querías que lo trajera? ¿ves este carabatón en el mar? tiene la misma forma que los círculos alrededor del Uróboros sí ¿este? no ¿esto de aquí? no sé tendremos que terminar lo que Geynen empezó me juego lo que sea a que esos círculos alrededor del Uróboros son lugares de Cataluña pero ¿qué lugar es? puede que el cuadro nos ofrezca alguna pista más vale esto es un poco lioso a ver el anillo mostraba una puerta de castillo un castillo vale un castillo arriba si tenía que fiarme del fresco la ciudad de ese anillo estaba en el extremo sur de la ruta de los Bons Hommes pero ¿cuál era? yo que sé dentro del círculo había lo que parecía un pueblo próspero un pueblo próspero vale dentro del círculo había una torre es una iglesia ¿eh? ¿que tal vez indicaba un lugar? a ver vamos a mirar esto de aquí el mapa debía de ser la clave y esto puedo ir poniéndolo por ahí ¿no? sí castillo un castillo era Monsegur había dicho al principio este era el punto de partida del viaje de los bonos los hombres buenos los catarós ¿no? y me suena haber visto en Figueres un escudo que era importante el municipio de Figueres no me sonaba la ubicación tenía que ponerme a la altura de la investigación de Geinen Puigcerda esto también lo he escuchado yo el municipio de Puigcerda Geinen había estado investigando las posibles ubicaciones de la tabula puede que hubiese dejado pistas entre sus pertenencias vamos a mirar eso se queda ahí puesto ¿no? seguro de tener toda la información que necesitaba para encontrar los lugares importantes vamos a mirar el baúl a ver si aquí dan alguna pista o algo ¿no? hule saqué aquel hule de dentro del baúl sombrero pensé que podía cogerlo no hay nada en los bolsillos ¿no? ¿no? algo escondido debajo de la camisa ¿qué es esto? cogí aquella nota doblada bueno vamos a vaciar esto ahora lo miramos camisa ¿aquí hay algo? no coño si no te digo que te las lleves solo quítalas parece que no hay nada más aquí ¿no? pues nada esto se colocará solo ¿no? vale hemos pillado una nota a ver qué pone un telegrama vale esto está en sueco código de sustitución bueno venga esto podría ser una D y esto podría ser una E D D no sé qué D D esto podría ser la o el no el no la D vamos a ponerle una L y a esto le vamos a poner una A la no sé qué D esto una Y tal vez lo mismo lo estoy haciendo mal ¿eh? porque aquí veo yo muchas Y o podría ser una O es esto la ¿qué? la ¿qué? ni puta idea me dará alguna pista esto de algo a ver vamos a poner aquí una N la es que como tengo una mal ya esto no cobra ningún sentido y esto esto está mal no puede ser N si lo quito ¿se queda puesto? a ver creo que aquí ponía algo no coño la nota E ¿qué coño significa la E esta? la E podría ser la firma ¿no? de que de Geinen tal vez una G si pongo la E esa aquí tabula tabu no a ver si hay algo que pueda aquí poner la Maledicti o algo o algo Maledicti no Maledicti o podría ir aquí tal vez no sé aquí una L una E la D la I estoy haciendo un poco a voleo pero bueno no estos dos cambian ahí no va Maledicti a ver quiero cambiarlo todo W ah bueno aquí me pone la que tengo marcada no es la firma coño a ver si Nico me ayuda en algo Eva no creo a ver Nico échame un cable si George ¿tienes idea de lo que intentaba hacer Geinen con este mapa? encontrar la tabula veritatis supongo están preguntando obviedades tío a ver quiero borrar esto no puedo borrarlo todo quiero borrarlo todo tío no me deja esto hemos dicho una L o podría ser una E el podría ser el en vez de vamos a poner el el no sé qué no tiene ni puto sentido eso entonces aquí hay varios comús comús tiene que ser una palabra importante esta y aquí hay otra stop stop es verdad que no me acordaba que era un telegrama coño joder yo pensé que era una carta aquí normal esto es stop fijo stop 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 ¿dónde coño está stop? aquí bueno ya tengo una palabra que está bien puesta 100% esto es stop el no sé qué D aquí vamos a poner una D y aquí una E D super celter ni puta idea aquí faltan stops creo que el D también está bien puesto es que esto si pudiera quitarlo todo y empezar desde el principio no me va a dejar quitarlo ¿o qué? es que así es un mucho jaleo tío stop stop no estará esto en catalán ¿no? porque si no me cago en todo aquí vamos a poner una Y escoles no esto no puede ser una Y esto debería ser una letra Y suelta es que como no sé la Y una O tampoco podría ser una U plus el cuadro no no cabe cuadro ahí como puedo volver no sé cómo puedo hacer para borrarlo todo macho es que si no no me concentro esto podría ser game name o algo así game vamos a probar E que aquí he puesto la G aquí la E game como firma no de despedida creo que era con N no game no recuerdo como se escribía M ahora o H directamente game game no tiene pinta no esto tiene que ser una O sí o sí esto aquí qué pasa si pongo una R por dominico podría ser esto a ver una I ahí aquí una N y aquí una C inquisidor muy bien aquí una U inquisidor dominico un grupo de supervivientes cátaros creo que llevaba acento creo que no sé en cuál llevaba acento un grupo de supervivientes cátaros elevado no no o elevado llevo acento no me suena no hay dos un grupo de supervivientes cátaros mon a ver un grupo de supervivientes cátaros a elevado aquí una L la tabula aquí una B veritatis de Montsegur aquí sería una E normal ¿serio? un grupo de coño tiene que llevar acento esta entonces ¿no? un grupo de supervivientes cátaros había había llevado la tabula veritatis de Montsegur a Cataluña stop lo confirmé aquí una F a partir de unas confesiones conseguidas por el inquisidor inquisidor dominico dominico de Girona stop warfram stop W ¿dónde coño estaba aquí? no lo había había descifrado el telegrama joder me ha costado un grupo de supervivientes cátaros había llevado la tabula veritatis de Montsegur a Cataluña pero si Montsegur está en Cataluña ¿no? a partir de unas confesiones conseguidas por el inquisidor dominico Eimerick de Girona firmadas por Wolfram Amadeus Mozart Nico he resuelto eso nada vamos a mirar la maledicio de nuevo porque falta esto a ver tenemos esto que es Montsegur si tenía que fiarme del fresco la ciudad de ese anillo estaba en el extremo sur de la ruta ¿qué cojones? lo hago goleo era hora de echar otro vistazo al mapa tardó menos así hemos dicho que a Montsegur mira se ha quedado puesto Verga tal vez el municipio de Verga no me sonaba la ubicación tenía que ponerme a la altura de la investigación de Geinen ya ya no te suena a mí tampoco Goliana Figueres ¿qué tal aquí en Girona? pues mira ahí se queda si las estampas del cuadro eran fiables entonces tenía que encontrar dos más vale Barcelona tal vez era una simple suposición pero yo diría que el fresco nos podría ser útil no parece que no Granolers no me sonaba la ubicación no vale Montserrat que sí quítalo de aquí esto Montserrat las montañas de Montserrat Geinen había estado investigando las posibles ubicaciones de la tabula puede que hubiese dejado pistas entre sus pertenencias tiene pinta de que no Vaga a ver no Vaga no me deja Olot Figueres a ver Manresa tal vez o Solsona esto si ni yo pero tampoco tengo ni idea no cuando dice eso es que no Manresa lo he puesto San Ramón mira esto es importante no me acordaba yo de eso también hay un santo en el cuadro no me digas más aquí tenía un candidato cegándole la boca había encontrado tres ubicaciones ahora a buscar la última pues aquí sobra una Granoyers no estaba seguro de que fuese el lugar el municipio de Manresa Gainen había estado investigando las posibles ubicaciones no puede que hubiese Vic el municipio de Vic era una simple suposición no Montserrat lo pruebo allá no si no hace nada no me dice nada tampoco y aquí ¿por qué no me dice nada cuando lo pongo en Montserrat? y aquí me sobra otra vez voy a dejar una en Montserrat y otra en verga pues Gerda el municipio no me sonaba el municipio era una simple suposición el municipio no me sonaba a ver no he mirado por aquí muchas el municipio de Gainen había estado investigando puede que hubiese a ver ¿dónde cojones es? dime mirar porque estoy todo perdido Bonjons observa los escudos que hay colgados en la pared verga era el mismo que el que estaba destacado en el fresco hay que poner uno en verga tendré que mirar los escudos o algo para que me digan que esto esté válido vamos a ir a mirar los escudos calla hostia a ver ¿qué escudos son estos? vale verga el escudo el escudo de armas era exactamente el mismo que el que aparecía en el fresco ponía verga vale a ver si me dice alguno más que salga en el fresco el pergamino debajo del escudo decía Olot el pergamino debajo del escudo decía Figueras el pergamino debajo del escudo decía Trenp ¿y estos? el pergamino debajo del escudo decía Váscara el pergamino debajo del escudo decía Rosas no me dice nada el pergamino debajo del escudo decía Lloret de Mar y este último a ver acerca de ese no me deja ni mirarlo tío quita no me deja mirarlo vale vamos a mirar los del otro lado tú no te preocupes tú no te preocupes que tengo aquí la maledicia el pergamino debajo del escudo decía Pucherdá el pergamino debajo del escudo decía Girona no me queda no me queda nada claro esto el mapa debía de ser la clave a ver tu objetivo es descifrar las pistas pistas ocultas en la maledicia cuatro ubicaciones clave San Ramón Girona y las otras están bien no tengo tres la otra era verga el escudo de armas del fresco nos conducía hacia verga debe de ser importante empezaba a vislumbrarse un patrón y Montserrat las ubicaciones formaban una extraña forma de cruz parecida a la disposición de los orbes en el cuadro este es el punto central de la cruz la tabula tiene que estar tenía que mirar el escudo nada más Montserrat tiene que ser Montserrat la pregunta es ¿qué es Montserrat? era una ciudad ¿no? ¿qué es un monasterio en las montañas un sitio muy turístico pero hay algo más yo lo creo hace cientos de años solía ser un refugio gnóstico fantástico coño mira ¿Midovsky? no no Langham no Gainen es Gainen ¿verdad? muy bien señorita si ¿qué le ha pasado al auténtico Langham? se está dando un largo paseo por el Sena venía concienciado de tener que poner este lugar patas arriba y seguir los pasos de mi abuelo pero parece que me han facilitado mucho las cosas la tabula está en Montserrat Medosky fue el que mató a Henry pero este es el que mató al cura el viejo se va a venir conmigo no por favor lléveme a mí en su lugar él no sabe nada ¿y tú sí? no lo creo pero es un anciano Gustavo si te va a disparar el hombre es débil servil controlable debe ser liberado liberado de sus ataduras ser libre para seguir sus deseos y para conseguirlo va a despertar al diablo al diablo no a Lucifer ahora si no les importa nos espera un viaje muy largo vamos pueden pudrirse aquí dentro hay que salir de aquí enseguida supongo que ese lunático es tan peligroso como parece eso me temo Eva creo que ya ha matado antes crees bien ¿te has fijado Nico? perseguimos a Medovsky pero en realidad nos enfrentábamos al nieto de Keinen bueno Medovsky también lleva lo suyo vámonos la puerta estaba cerrada sí bueno contaba con eso era para probar bueno lo que decía aquí tiene que haber un pasadizo que era por donde intentó salir el padre tenía barrotes de hierro muy resistentes tiene que ser aquí mira la luz es el único sitio donde pueda haber una puerta eso no tiene ningún sentido vale es aquí entonces pues sí que he tardado en buscarla joder agujero de bala lo mismo no se abre tal cual y hay que usar algo ¿no? buen trabajo George vamos allá Eva nos vamos ¿no? creo que a Montserrat debemos rescatar a tu padre y detener al ángel vamos a ir dejando por aquí el capítulo Eva será mejor que esperes aquí bromeas ¿no? me necesitarás sobre todo si hay un enfrentamiento Eva será muy peligroso ella encantada seguro mira tú no lo comprendes es mi deber vale asegurémonos de que Ramón está bien es verdad ¿dónde coño está este? luego empezaremos la fiesta yo no lo hubiese dicho mejor varias horas más tarde Montserrat estaba en la cima de la montaña era un gran punto turístico pero no había sido buena foto esta teníamos que rescatar a un anciano y encontrar una antigua tabla pero un asesino cruel se interponía en el camino ¿por qué habrán optado por ocultar aquí la tabla? este ha estado lleno de guardias esta montaña fue una especie de santuario hay un viejo monasterio benedictino en la cima encontraremos la tabla para el siguiente capítulo no lo sé ahora cuando se caen guardo los han echado pero esto me da muy mala espina al menos no son monjes con armas no lo digas ni en broma es hora de hacerse el turista idiota vale joder la otra también vale creo que ya podemos guardar pues lo dejamos aquí en Montserrat y supongo que para el próximo capítulo encontraremos la tabla esta y no sé cuántos capítulos quedarán pero si no queda uno quedan dos tres como mucho no queda más así que nada lo dicho dejamos aquí el capítulo y poco más nos vemos en el próximo en el próximo capítulo